Bueno, gente, estaba buscando qué podía hacer para aportar un granito de arena en la situación de Colombia, el país que me ha dado tanto, el país que me dio la segunda oportunidad de mi carrera, el país que siento que de alguna manera me gustó. Y creo que es mi deber hacer lo más que puedo hacer por mi país, Colombia, porque siento que es mi país también. Quiero aclarar antes de seguir hablando que no tengo que ver nada con la política. No estoy en ningún lado de la política, ni la derecha, ni la izquierda, ni nada por el estilo. Yo simplemente quiero ser la voz de Colombia de la mejor manera. Mi intención no es ofender a nadie, tirarle a nadie, simplemente tratar de darle la mejor información, la información más correcta. Y espero que se tome con esa intención. Hace una semana, por ahí empezó Colombia, una protesta por la situación de que iban a subir los impuestos del IVA y la intención era hacer una protesta pacífica en el país. Pero la cosa se salió de las manos. Hubo un evento donde se murió una persona en vivo, según tengo entendido, y ahí fue donde la cosa se salió de las manos. De empezar como una protesta pacífica y algo que obviamente se está haciendo por pelear por los derechos del país y los derechos de los humanos en el país, se ha convertido en una catástrofe, en una cosa horrible, una cosa que nunca yo pensé en... En 10 años que viví en el país de Colombia, no quiero imaginarme a la gente que lleva viviendo toda la vida en Colombia. Hay fuerza bruta al máximo, están tiroteando las casas, están utilizando helicópteros. Hay una situación donde hay un video que está corriendo por ahí donde dicen que están atacando a la policía. En ese video pueden ver que los ciudadanos están ayudando al policía, están ayudando al policía para que vuelva otra vez y se pare y siga con su equipo. Pero también hay casos donde los policías han ayudado y están ayudando a los ciudadanos también. No hay derechos humanos, los pocos que hay han sido atacados. Los vándalos están por ahí dañando la protesta porque están aprovechándose de la situación, que no es la primera vez que pasa, ha pasado muchísimas veces. Que se meten y aprovechan y hacen daño, entonces dañan la protesta, porque los policías también se tienen que defender y no se defienden a lo mejor de la mejor manera y no saben, pierden el control. Un profesor estaba protestando, se ve que está haciéndolo pacíficamente, está bailando, lo está haciendo con la mejor actitud del mundo y hay unas imágenes de este profesor luego, casi, casi al borde de la muerte. Una cosa que creo que fue lo más que me dolió ver de tantas cosas que he visto y siguen llegando videos, siguen llegando videos, siguen llegando cosas. Todo esto lo que está haciendo es dividiendo el país, afectando la unión del país. Yo hago un llamado a que todo el país se une, no importa de qué, si eres rico, pobre, político, no político, policía, no policía, ciudadano, todos en unión. Yo soy una persona que amo Colombia, Colombia me dio tanto, me ha dado tanto y siento que es mi deber como ciudadano y residente de Colombia, de ayudar al país, buscar la manera de que se riegue la voz y es usar mi plataforma. Vuelvo y repito, necesitamos gente que nos ayude, necesitamos gente que sepa, que se riegue la voz lo más que se pueda para que esto pare, porque esto es un país con tanta cultura, un país tan bonito, con tanto amor, un país que amo tanto y sé todos los bonitos que tiene el país. Conozco la cultura del colombiano y quiero que se mejore la situación y esa es la intención mía con este video. Espero que pronto todo se solucione, espero que este video sirva de algo, espero que entiendan que no estoy en ningún partido, ni le estoy tirando a ningún partido político, solamente trato de regar la voz y ayudar a mi gente de Colombia. Espero que nadie se ofenda con este video. Que si estoy mal, con muchísimo gusto le pido disculpas en cualquier información que he dado, lo que sea, pero solo quiero ayudarla a mi país porque siendo puertorriqueño, que también es mi país, siento que Colombia es mi país también. Y tengo un sentido de propiedad, si me entiendes con el país. Dios me los bendiga, Nicky Chan. Estamos activos.